botón no touch de la marca Enforce viene con graduador de tiempo este pues es un accesorio que tiene un buen terminado recordando que los botones no touch funcionan por aproximación soporta 12 voltios, 24 voltios y adicionalmente tiene un relé que ofrece las conexiones de común normalmente abierto y normalmente cerrado aquí se encuentran las conexiones y se puede hacer la regulación de tiempo que se desee viene con nomenclatura en español y un acabado de acero satinado que no brilla para instalaciones en sistema de control de acceso de cualquier marca que se desee y 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